Y en este nuevo resumen de hoy veremos lo mejor del partido entre Boca y Huracán La tragedia en México por la que suspenden su fútbol y también su mundial ¿Qué pasó hoy con Cristiano y con Neymar? Y mucho más Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este domingo En el que en medio de todas las cosas buenas que nos trajo el fútbol europeo Con partidazos y golazos típicos de un domingo Y después todo lo que trajo una fecha 5 del torneo argentino Con buenos partidos en ambos grupos, destacando el encuentro entre Boca y Huracán Que veremos con todos sus detalles Lamentablemente en México llegaría una muy mala noticia Y yo al comienzo no lo podía creer Cuando veía las imágenes, los videos de todo lo que pasó en el partido entre el Querétaro y el Atlas En unos minutos vamos a estar contando todo lo que pasó en México Junto a todas las repercusiones y hasta sanciones que complicarían desde el club hasta el país Así que bueno, vamos a estar debatiendo todos estos temas Mi nombre es Joaco, gracias a todos los que bancan esta comunidad Se suscriben y comentan cada video Y con todo preparado, vamos a meternos en este extenso resumen de hoy Y con este curioso árbitro de Japón que se cobró falta a sí mismo Por derribar a un jugador en el mediocampo Nosotros arrancamos este resumen de todos los días con otra viralidad Un poco más debatida Porque en el video de ayer destacó la nueva derrota del PSG En donde en los segundos finales, Goury le tiraría este lujo a Neymar Haciéndolo calentar al ver innecesario el truco El tema es que todos los hinchas le caerían más al brasilero Cuestionándolo por no bancarse Lo que él le hace siempre a todos ¿Y vos qué opinás? ¿Crees que fue la misma moneda? Igual, otro dolor quedaría en Messi Que a pesar de todas las gambetas que vimos sufrió Al ser el segundo partido en toda su carrera En donde no le pegó ni una vez al arco En un número gris a solo 3 días del partido contra el Madrid ¿Y qué terminará pasando, no? Y con todo este debate Nosotros abrimos la puerta del fútbol metiéndonos de lleno en la Serie A Acompañados por OneFootball Nuestra aplicación de confianza en la que vimos como la Juventus sin Dybala Al recaer de su lesión Le ganaría 1 a 0 a la Spezia con gol de Morata Y en un partidazo entre los aspirantes al Scudetto El Napoli, tras presentar la tercera camiseta en homenaje al Diego No podría ante el Milan que ganaría 1 a 0 para escalar al primer lugar Sacándole en una ajustadísima tabla 3 puntos al Napoli Y 2 a un Inter con un partido menos En paralelo por la caliente Liga Española Después de la gran goleada del Real Madrid que vimos en el resumen de ayer La pelota seguiría con el Elche que recibía al Barcelona Que en el proceso de su resurrección intentaba ser protagonista Pero el que terminaría destacando fue Pedri sorpresivamente por una asistencia Pero en contra Habilitando así a Fidel Que aprovechó el regalo para cruzar el primero Obligando a Xavi a retocar los esquemas y mandar a Ferran Que en una de las primeras aprovecharía la desatención de la defensa Para tomar el pase de Alba y empujar el empate Y con todo este envión, sin dejar de intentarlo a falta de 5 Encontrarían esta mano adentro del área para darle a Memphis este penal Que sin ponerse nervioso Mandaría a guardar cerrando el 2 a 1 final Estirando a 2 el invicto de un nuevo Barça Que aumenta cada vez más las esperanzas de sus hinchas Seguido el enorme Betis del Ingeniero Pellegrini Se enfrentaba al Atlético de Depol Que se haría viral en la previa por Lucho Suárez Que lo capturó tomando el mate Pero mezclándolo con la bombilla como si fuera un café El colchonero se haría fuerte de visitante Ganándole 3 a 1 Con un doblete del inspirado Joao Félix Para seguir en la lucha por los puestos de Champions Y muchas gracias a OneFootball por todos estos datos Estadísticas y un sinfín de información Que vas a poder disfrutar como nosotros Desde tu celular Teniendo además a mano el honor De confirmar que a partir de ahora AFA se unió a nuestra familia Siendo parte de OneFootball Con noticias oficiales Traspasos Y muchos videos E información clave sobre la selección argentina Con datos y contenido exclusivo Que te vas a enterar por acá Antes que todos Así que felicidades a OneFootball Por esta alta nueva amistad Y si vos por esas cosas Aún no la tenés descargada Aprovecha ahora mismo Y bajatela para tu celular Desde el link en la descripción O escaneando el código QR en pantalla Y con esta terrible recomendación Nosotros cerramos este paseo europeo Con la Premier Muy cuestionada en China Curiosamente por el apoyo del torneo a Ucrania Pidiendo que paren los ataques de Rusia Uno de los aliados del país asiático Que está analizando dejar de transmitir los partidos Hasta que se termine la campaña Está loco, ¿no? Y con esta sorpresiva decisión La fecha 28 de Premier Continúa con la victoria del Arsenal 3-1 Ante el Watford Contando con otro partidazo del noruego Odegaard Que clavó un golazo Con taco previo Y una mejor definición Para preparar la ilusión De cara al histórico clásico de Manchester Entre el City y el United Que como gran noticia Contaba con la ausencia de Cristiano Ronaldo Según la prensa inglesa Por una inesperada lesión En el último entrenamiento Generando un fuerte dolor en la cadera Por el que era baja hoy Al cuidarlo para enfrentar Al Atlético Madrid en 9 días Aún así En medio de la preocupación La cuenta CR7 legendario Seguida por el mismo Cristiano Y su familia Confirmaría que el bicho Estaba al 100% Quedando afuera Pero por decisión de Ragnic Al priorizar una formación defensiva Aguantando y buscando lastimar Solo de contra Por lo que optó Por poner de suplente A un Cristiano Que quedó totalmente enojado Con el técnico Pidiéndole Que si van a jugar así No lo convoquen Una información Me gusteada Por la misma hermana de Ronaldo ¿Y quién dirá la verdad acá? Por lo pronto La realidad se iba a ver A las 1 y media En donde toda la estrategia Del técnico alemán Quedaría en la nada Ya que a los 5 minutos Grilich y Bernardo Se inspirarían en una banda Limpiando los muros rojos Para filtrársela a De Bruyne Que con comodidad Ponía el primero Parecía que se acercaba A la goleada Pero en un contragolpe De calidad Sancho se inspiraría Con toda su jerarquía Enganchando y esquinando Este remate al palo Cumpliendo con la ley del ex En un empate Que lejos de nublar al City El equipo de Pep Seguiría poniendo Su cielo azul Con un jugadón de Fauden Metiendo un sombrerito Encima a Maguire Para armar una obra de arte Que tapó De Gea Dándole el rebote a De Bruyne Para que siempre bien parado Reviente el segundo Engrandeciendo al belga Que a los 70 Asistiría con este preciso pase Desde un córner a Marés Que reventaba un golazo De primera acá Y después Otro a los 90 minutos Fundiendo El 4 a 1 final Destruyendo todo Plan de Ragnik En otro clásico Para la historia exitosa Del City Y a vos que te pareció El partido Pensás que podría haber Cambiado algo Con Cristiano en cancha ¿Crees que el City Es actualmente El mejor club del mundo? Y con todo lo que vimos En este fin de semana ¿Cuáles pensás Que fueron los 3 mejores clubes Actualmente? Y mientras aprovechas Para prenderte al debate En la caja de comentarios O si no Para suscribirte a este canal Así sos parte De esta gran comunidad Y nos ayudas a alcanzar Los 855 mil suscriptores Nosotros lamentablemente Pisamos América Que a pesar del golazo De chilena Que se mandó El ex Boca Caleri Para ganar 2 a 1 En Brasil Llegarían bastantes Noticias malas Como la de las autoridades Uruguayas Que decidieron suspender La fecha Por las amenazas Que recibieron varios Árbitros de parte De los hinchas Después del partido De Nacional Torque Y Peñarol Danubio Aún así Nada sería tan violento Como lo que nos pasaría Hoy por Instagram La Mosca Un miembro de esta comunidad Que nos llevaría A la liga mexicana Porque se jugaba el duelo Entre el Querétaro Y un Atlas Que arrancaría Con un pedido de paz Por Ucrania Antes de que aparezca El gol del argentino Forch Para poner arriba Su equipo Y parecía todo Tranquilidad Sin embargo Pasados los 10 minutos Del segundo tiempo La policía Liberaría las puertas Que separaban A los hinchas del Querétaro De las tribunas rivales Dejando pasar A un grupo de violentos Que entraron con furia A agredir a los hinchas Del Atlas Sin importar Si eran barras O no La edad O el género Llenando de mucho temor A familias Con hijos Que corrieron a la cancha Obligando al árbitro A parar todo Y retirar a los jugadores Que a pesar De que algunos Intentaban calmar las aguas No lograban parar Las tribunas Pintadas con una brutalidad Típica de la época De las cavernas Golpeando sin piedad A los hinchas Con imágenes muy sensibles Según la información No oficial Se registraban Más de 15 personas Sin vida Mientras que el gobierno Anunciaba solo 22 heridos Negando que haya Personas fallecidas A pesar de que varios testigos A salvo lo confirmaron Un hecho que por lo menos Yo nunca vi Una tragedia Que manchaba la historia Del fútbol mexicano Arruinando un deporte Tan sano y apasional Que abrió Un mar de preguntas La más importante Que nos surgió Fue el porqué De este odio desmedido Para llegar a tanto Y esta respuesta De bronca Se podría decir Que empezó en 2007 Cuando el Atlas Lo mandó al descenso Al Querétaro Llenándolo de burlas Por las que arrancaría Un cruce cada vez más fuerte Que terminó en varias peleas Afuera del estadio Entre los barras de ambos equipos Y hasta dentro Comuna en 2010 Que alertó al gobierno Obligándolo a reforzar Más cada partido Con cientos de policías extra Que traían más tranquilidad Por lo menos en los estadios Sin embargo En esta oportunidad Los hinchas del Atlas Creen que la seguridad Fue cómplice liberando la zona Para hacer posible Toda esta venganza Que por más chicana que haya Creo que no justifica Los repudiables hechos Por los que la liga mexicana Decidió suspender Todo el torneo Hasta nuevo aviso Para enfocarse Únicamente a analizar Con qué sanción Castigar al Querétaro Al considerar Que los dirigentes del club Y la seguridad de la ciudad Fueron los culpables Al permitir la tragedia Por la cual se manchó El prestigio del torneo Que podría sufrir encima Duras pérdidas económicas Por sponsors internacionales Que optarían por cortar Algunos convenios Por lo que intentando Mostrar la máxima dureza Para que esto no pase más Desde la liga Están pensando en desafiliar Por completo al Querétaro Del fútbol mexicano Eliminando al club De los registros Y mandándolo A la última categoría Del fútbol Con otro nombre Otros colores Y hasta sin títulos Una medida ejemplar Que el Querétaro Hace todo por evitarla Ya hay periodistas Que informan Que desde el club Están intentando instalar Que nadie perdió la vida Dentro del estadio Si no en el hospital Para no sufrir este castigo Sin embargo Desde el Atlas Están haciendo fuerzas Para que esta rivalidad Se corte para siempre Presionando que se cumpla La verdad En medio Los hinchas que no viajaron Armaban un emotivo altar Afuera de su estadio Pidiendo justicia Y con este hecho Que me llenó de tristeza Llegaría otra consecuencia Inesperada Porque informan Que FIFA Tal tanto de todo E englobando como culpable Directamente a todo México En sí Analizando dos duras sanciones La primera Sería bajarlo De la convocatoria Por organizar el Mundial 2026 En su deseo Por prepararlo Junto a Estados Unidos Y Canadá Y como más dura Multarlo Para este Mundial 2022 Al buscar una medida fuerte Para concientizar a todo el mundo Que esto no puede volver A repetirse En ninguna cancha del planeta Por ahora Todas son ideas Que están siendo tratadas En reuniones Habrá que ver Cómo avanzan Para vos ¿Qué sanción Vendrían que ponerle al club? ¿Y crees Que habría que multar También a la Federación de México? ¿Qué harías vos Si fueras la FIFA? Y con todo este Penoso momento Gracias a La Mosca Por la noticia Y todos los videos Y como siempre A todos los que me siguen Y bancan por Instagram Como Simón Freydós De la categoría 2010 De 5 saltos Al arquerazo De Jeremías de Chaco Dylan Lucero De Eba Club De San Luis Joaquín Que fue a ver Un clásico suspendido En Laguna Larga Andrew de la Ferrer Que nos dedicó Este golazo de taco Ulises Sandoval Que se mandó Este penal clave En un torneo De Entre Ríos Con libertad De Quitilipi Chaco A Matías y Benjamín Gómez Al capo de Benjamín Barreto Que se tomó el tiempo De hacer nuestra carta de FIFA Medio exagerada Igual con los puntos A Tiago Villalba Fanático de River A Benja Que ganó la copa de bronce Con Huracán de Córdoba Que se mandó A un arquero En estrella del Sur Bariloche Y al cumpleañero De Santi Villacrespo Que festejaba sus 17 Y acordate Que vos podés salir En el video de mañana Solo tenés que pasarme Por Instagram Una buena noticia de fútbol Que vamos a elegir La mejor para el próximo resumen Que sigue con nuestro fútbol argentino Que nos emocionaba Por Bilardo Que según algunos periodistas Se enteró De que falleció Diego Maradona Al ver su serie Tomándose las manos Y bajando la cabeza En silencio Sin emitir Ninguna otra palabra Y esperando Con el corazón En la mano La confirmación De su familia En el país Habría algunas otras declaraciones En Avellaneda Porque en medio Alex Vigo confesaba Que soñaba ganar Un título con Independiente Su DT Domínguez Criticó al torneo Declarando que hay 8 equipos de más En primera Esperando que pronto Empiecen a bajar ¿Y estás de acuerdo Con la palabra del entrenador? ¿Y cuáles pensás? Que serán estos 8 equipos Por ahora Uno que se estaría salvando Es Sarmiento Que vencería Por la cabeza De Jonathan Torres 1 a 0 A un patronato hundido Que terminado el encuentro Confirmó que el ex Gilmes Saba Será su nuevo DT Y podrá ayudarlos Y el que tendría otra buena Fue Racing Que en el cilindro Venció 1 a 0 A Talleres Por este gran gol De Auche Aprovechando el alto pase Del Lolo Miranda Aún así como mala La academia sufrió La lesión de Cardona Que sin estar al 100% Se resistió de su lesión A 20 minutos de arrancar Siendo duda Para enfrentar Independiente Despertando otra duda En paralelo Pero por hoyos El DT de Talleres Que a pesar de jugar Con 10 desde los 30 minutos No logra encaminar El proyecto de un equipo Que debutará en Libertadores En un mes ¿Y qué será de la T? Seguido a esto En el Solá Banfield Sufriría de un efectivo defensa Que antes de los 35 minutos Sufría de dos goles Por Colombo Y por otra notable definición De Merentiel Al ángulo Sin embargo A los 44 Tanco encontraba la pelota Llevándose puesto el descuento Que traía de la mano El cabezazo de Galopo Para sorpresivamente Empatar todo 2 a 2 Envalentonando al taladro Que parecía acercarse A un tercero Que finalmente encontraría De contra Fontana El ex River Que cumplía con la ley Del ex de cabeza Para poner el 3 a 2 A los 90 minutos En un alto triunfo Casi tanto como el de Newells Que tendría un partido ideal Goleando 4 a 0 Atlético Tucumán Con los golazos de Garro Y toda su potencia al minuto Nico Castro Casi sin ángulo Reventando el suyo A los 44 A los 74 Sería gigante En los cielos sordo Y como último Nazareno Funes Con total sutileza Cerraba la goleada Y a la espera del Bocuracán En el nuevo gasómetro Seguirían las repercusiones Tras la victoria de River Contra San Lorenzo Que vivimos en el resumen de ayer En un resultado Que hundió las emociones Del ciclón Y de un troglio Que se lamentó Por las chances Desperdiciadas del equipo Aunque valoró la entrega Y el sacrificio De sus jugadores Esperando una pronta victoria Para levantar De una vez Por todas los ánimos Mientras que del lado Del millonario Armani A pesar de la polémica Que le instalaron ayer Por una supuesta falta El arquero Confesaría que Brian Romero Lo ayudó a atajar El penal de Uvita Lo pregunté Sabía que Habían estado juntos Tenía la intuición Él de poder Saber de donde pateaba Más allá de eso Uno también estudia al rival Una atajada clave Que le sirvió para encaminar El triunfo número 200 En la carrera de Gallardo Que quedaría Muy contento Contentos por el triunfo Era un partido fácil Pudimos haber abierto El marcador antes Y bueno De una pelota parada Vino el gol No pasamos muchos sobresaltos Tuvimos espacio Pero no tomamos buenas decisiones En el área rival Pero en líneas generales bien Y con la alegría Por los tres puntos El muñeco También bromearía Sobre Milton Casco Casco diestro Casco diestro Y con chistes Y un poco de autocrítica De por medio Más satisfacción Llegaría hoy Al mundo River Al ver a Julián Álvarez Entrenarse con normalidad Tras ser baja ayer Por unos mareos Que quedarían ya en el pasado Para enfocarse ahora En el partido Ante la Ferrer En mi provincia de Salta Este miércoles Y vos ¿Cómo lo ves a River? ¿Te están gustando Estos partidos? ¿O qué crees Que deberían mejorar O cambiar de cara De a Libertadores? Y a la espera De conocer el once Que usará el miércoles El reloj Nos marcaba las siete y cuarto Y la bombonera Se vestía otra vez de fiesta Tras sus obras Para recibir el partidazo Entre Boca y un huracán Que a pesar de su victoria Dos a cero La semana pasada Ante Vélez Pisaba la boca Con una racha negra Del club De diez años Sin poder ganarle Por el torneo local Consiguiendo un solo triunfo En la bombonera En toda su historia Hacía ya encima Cuarenta años Y hasta del DT Cudelca Que solo había vencido Una vez al Ceneis En los once partidos Que lo enfrentó Aún así El equipo se confiaba Con hacer historia Dejando a un lado Las críticas Que acusaban Que el césped No estaba en condiciones Motivándose con todo Para enfrentar a un Boca Que tendría una mal En la previa Porque se conocería Que el Pipa Benedetto Había abandonado La concentración Al enterarse De la muerte De su abuela materna Yéndose para acompañar A su familia En este triste momento Por el que Bataglia Decidió convocar A Briasco de urgencia Y cambiar sus esquemas Oficializando finalmente Un once Con Rossi En la defensa Vínculo izquierdo rojo Y Sández Por el suspendido Fabra En el medio Paul Fernández Campuzano y Ramírez Más adelantado Como enganche El debut en la bombonera De Oscar Romero Ganándole al juvenil Molinas Por su gran partido Por Copa Argentina Mientras que arriba Saldría Sebastián Villa Acompañado finalmente Por Orsini En lugar del Pipa Y con todos estos condimentos La primera la tenía El globo Haciéndose grande en el aire Con el zorro cócaro Que era anulado Por la buena tapada De Rossi Mientras que del lado de Boca El peligro aparecía Por Oscar Romero Que con una enorme pegada Filtraba todo tipo de pases Para Orsini Una fórmula muy repetida Constantemente Intentando dañar así A un huracán Que reclamaría Con todo este agarrón De rojo a Tobio Adentro del área Que para el árbitro No era nada Y para vos Era penal O hizo bien acá la Molina Igual habría más pelea Porque a los minutos Cócaro le clavaba Este manotazo En la cara a Izquierdos Por el que sería amonestado A pesar de algún reclamo Pidiendo expulsión Y entre tantas fricciones Oscar Romero Volvería a ser protagonista Pero por este tiro libre Que pasaría muy cerca Del golazo Y con varias imprecisiones De ambos equipos Sin poder generar Tantas emociones Nos mudamos A una segunda mitad En donde volvería La polémica peor A contra Marcos Rojo Por un nuevo agarrón Con Tobio Y en el área de Huracán Con una intensidad Tan fuerte Por la que el 2 Le arrancaría una manga De la camiseta Al frente de un árbitro Que tampoco cobraría nada Y vos ¿Qué opinás acá? Y con las temperaturas Cada vez más calientes Por la obligación Por ganar Ambos empezarían A arriesgar más Y Bataglia Pondría a Vázquez Y un enorme Ceballos Que levantaría La adrenalina del Ceneice Con toda su explosión Intentando sorprender Con sus remates Y sobre todo Con sus gambetas Dejando atrás Como si nada A sus rivales Para levantar A toda la hinchada Que reclamó Con toda una nueva polémica Porque Tobio Caliente Con la habilidad del Changuito Iría a buscarlo Con todo Reventándole la cara Con este golpe Por el que Rojo Pidió expulsión Sin embargo Solo sería amonestado Y esta era roja Para vos Y entre todo el reclamo Aparecería este córner Para el globo Que iría directo Al zorro Que le ganaría a Sandes Para poner este Esquinado cabezazo Encontrando la primera Gran alegría Por el uruguayo Que dejaba duro a Román Que casi podría Volver a encontrar La sonrisa Por este misil Que despegaba Del pie Vázquez Estrellando Lamentablemente El travesaño Y a pesar de que Bataglia pateaba el tablero Parando una línea De tres abajo Para sobrepoblar el ataque Y empujar como sea No podría cambiarle la cara A un encuentro Que terminaría en derrota Uno a cero Cortando el buen invicto De Bataglia De trece partidos Sin perder Sumando un resultado adverso Y cara al superclásico En dos semanas Y con esto Vos que opinás De este encuentro Fue justa la derrota Crees que el árbitro Perjudicó a Boca Y cual pensás Que fue el mejor Y el peor equipo Cinco